Hola que tal amigos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, yo soy Adrián González y este video solo es para comunicarles que México, Estados Unidos y Canadá serán cero del mundial en el año 2026. Otro dato interesante es que para México será la tercera vez que organizo un mundial, ya lo hicimos en México 1970, México 1986 y ahora México 2026. También en estos días he estado leyendo muchos comentarios de personas, principalmente de Centroamérica y Sudamérica, que dicen que México no cuenta con la infraestructura necesaria para organizar un mundial de fútbol, pero yo creo que esas personas no se han enterado que México es el único país en el mundo a organizar un mundial por tercera ocasión y por tal motivo México cuenta con la infraestructura necesaria para organizar este tipo de eventos de clase mundial. Contamos con excelentes estadios, hoteles, restaurantes y muchas cosas más y estamos al mismo nivel de Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, los mexicanos debemos estar felices de que el mundial nuevamente regrese a México. Y que viva México señores, hasta luego y que pasen un excelente día.